Oigan, ¿qué creen? Tengo el concierto de Desierto Drive hoy, donde sale también mi cuñado Ricky y estoy entre aprendiéndome la letra y viendo qué me voy a poner, no sé qué ponerme a mujer de 40 años pisando encima de, no sé, me ayudan a escoger algo, voy a ver qué hay en el clóset y algo que vaya acorde a mi edad y a un concierto. Vamos. Guicho, ayuda, ¿qué me voy a poner? Ya es el concierto hoy. Guicho, ayuda, ¿qué me voy a poner? Ya es el concierto hoy, ¿qué me voy a poner?